¿Quién está hablando aquí, güey? ¿Alguien está hablando aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Uy! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¡Uy! ¿Quién eres? ¡Uy, uy! ¿Hay alguien? ¿Me escuchas, güey? ¿Sí, cómo que están gruñendo? ¿Están riendo? ¿Están gruñendo, güey? ¿Eh? ¿Se volvió a mover, güey? ¿Se volvió a mover la puerta, güey? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Oíste? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué fue eso? ¿Se acabó viendo la puerta? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es, güey? ¿Qué es aquí adentro, güey? ¿Qué, cómo se llama? No te la daña. ¿Qué chido está aquí ahora? ¡Ay, güey, padre, güey! ¡Otra vez! ¡Pírame, pírame, pírame! ¿Lo viste? ¿Quién eres? ¡Uy! Sí, ¿dónde estás? ¿Oíste, güey? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo te llamas? ¡Uy! ¡Qué machín se siente, güey! ¡Uy! ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí adentro? ¿Qué es lo que necesitas? ¡Uy! ¿Qué necesitas? ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Escuchas? ¿Hay alguien? ¿Cómo que le están pegando a alguien, va, güey? ¿Pero cuido con él? ¿Cómo que le están pegando a alguien, güey? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cómo que le están pegando a alguien? ¿Se escucha como si estuvieran quejando, güey? ¿Cómo que le están pegando a alguien? ¿Cómo que le están pegando a alguien, güey? ¿Uy? ¿Oíste, señor? ¿Hay alguien aquí? ¿Buenas? ¿Hay alguien? Como que se cayó algo, güey. ¿Hay alguien? ¿Qué fue eso? ¿Se movió una bocina? ¿Qué es eso? ¿Qué bocina? ¿Quién eres? ¿Qué es esto, Jesús? ¿Qué es esto que se está moviendo? ¿Cuál es este? Sí, este. Si estás aquí, manifiéstate. Quiero que me deshacieras que estás aquí. Quiero que te manifiestes y estás aquí con nosotros. Uy. Está dentro del cuarto aquí, güey. ¿Dónde estás? Uy. Se volvió a caer, güey. Uy. Uy, se volvió a caer, güey. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Lo viste? Sí. ¿Hay alguien? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Oye? ¿Hay alguien ahí? Qué machín se movió eso, güey ¡Halláguen aquí! ¡Ni, nació la vuelta, güey! ¡Se acaba de dar la vuelta! Se acaba de dar la vuelta, güey Te lo juro que se acaba de dar la vuelta, güey Sí, se juro que se acaba de dar la vuelta, güey Vuelta en Villamarín Se acaba de dar la vuelta de eso, amigos ¡Halláguen aquí con nosotros que se quiera manifestar! ¡Mira de un momi, güey! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oye, oye, oye! Están llorando ¿Lo viste? ¡Oye, están llorando! ¿Alguien llora? ¡Oye!